Vivir como pueda estos días Salir siempre con tu lejanía Ya que no se puede evitar Soñar con lo bueno no es tan malo Amar aunque lo hayas olvidado Nuestras muertes he ganado ¿Por qué no te despertás? Estás tan sola en tu lugar ¿Cómo te quiero rescatar? Tu ironía nunca me va a ganar Seguir encerrado en tu cuarto Sentir como nunca un abrazo No es lo mismo que en el mar Dudar al pensar que estoy gritando Cerrar todo lo que me ha enterrado Cada día está brillando Si no más me acompañas Si estás tan sola en tu lugar ¿Cómo te quiero rescatar? Tu ironía nunca me va a ganar ¡Ah, ah, 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 ¡Gracias!